La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas le pidió al gobierno nacional y al alto comisionado para la paz el establecimiento de corredores humanitarios con los grupos que actualmente están negociando la paz total. Inicialmente fueron las víctimas las que exigieron corredores humanitarios para recuperar cuerpos de desaparecidos en una carta enviada al alto comisionado para la paz. Ahora la dirección de la unidad de búsquedas también pide al presidente Petro que convierta en política de Estado el hallazgo de desaparecidos durante las negociaciones que adelantan en el marco de la paz total. Por razones humanitarias el gobierno en el marco de las negociaciones que está teniendo con los actores armados en todo el país pueda generar acuerdos de corredores humanitarios que le permitan a la unidad acceder a sitios bajo control de estos actores armados para poder recuperar los cuerpos de personas que están desaparecidas. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas diseñó un plan estratégico que incluye 23 planes regionales. Ahora espera que los grupos que adelantan negociaciones también aporten información para aliviar el sufrimiento de las familias que buscan a sus seres queridos.